Tu mirada en la mía y ya no veo oscuras y veo claro el día Vomite mis fantasmas, volvió la poesía y nos quedamos sin hablar En un silencio envenenado, dame tu mano por favor Quiero seguir siempre a tu lado y nos quedamos sin hablar En un silencio envenenado, dame tu mano por favor Quiero seguir siempre a tu lado y nos quedamos sin hablar En un silencio envenenado, dame tu mano por favor Quiero seguir siempre a tu lado